Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Esca, Yah, cal consumer Espérame, antes de tu rapididad Espérame, números en mi corazón Pejame, a mi amor Espérame y recreo Espérame, Jesús, por la mañana Amado mío, espérame, ahí estaré Espérame No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo Mi entorno se llenó de ti y mi interior Y mi manera de pensar y mi manera de sentir Cambiaron al crecer tu amor dentro de mí Y nada cambiaría, quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Con el sonido de mi voz El viaje emprenderé por ti Mis pies me llevarán a donde quieras ir Y todo lo que soy, Señor Mis planes y mi corazón Hoy giran a tu alrededor Rendido estoy Y nada cambiaría, quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Llenas mi espacio Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Quiero que crezcas y todos los días Eres mi espacio, llenas mi espacio, llenas mi vida Eres mi espacio, llenas mi espacio, llenas mi vida Eres mi vida, me iluminaste como el sol La luz del sol Se opaca al compararse con tu resplandor Tu gran poder Y el brillo de mil soles lo podrá igualar Tu perfección La fuente más profunda de mi inspiración Nada en la tierra se comparará Con la belleza de tu majestad Jesús mi amigo fiel No hay nadie como tú No hay expresión que logre articular tu gloria, tu esplendor Mi adoración Intenta con palabras describir tu amor Eres Jesús Sublime poesía Nada en la tierra se comparará Con la belleza de tu majestad Con la belleza de tu majestad Jesús mi amigo fiel No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nada en la tierra se comparará Con la belleza de tu majestad Jesús mi amigo fiel No hay nadie como tú No hay nadie como tú Apaga el mundo A tu alrededor Apaga el ruido Del corazón Apaga voces En tu interior Apaga la luz Y deja que su voz Te dé la calma Con una canción de cuna Él te canta y te susurra Arrollará tu corazón Él quiere con su amor Descansé mi niño Descansé mi niña Descansé mis niños Duérmanse ya Olvida el monstruo En el vestidor Olvida sombras Del corredor Olvida el lobo Que te asustó Y apaga la luz Y deja que su voz te dé la calma Con una canción de cuna Él te canta y te susurra Arrollará tu corazón Él quiere con su amor Descansé mi niño Descansé mi niñón 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 Duérmanse ya Descansé mi niñón 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 Quiero escucharte pero no con mis oídos Y quiero verte pero no con la mirada Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón Con la esencia de mi ser Quiero escucharte pero no con mis oídos Y quiero verte pero no con la mirada Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón Con la esencia de mi ser En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte Hoy quiero hablarte pero no con mis palabras Quiero que escuches los gemidos de mi alma Y en espíritu y verdad quiero entregarme Con la esencia de mis seres En mi silencio interno quiero hallarte En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte Quiero verte Quiero verte En mi silencio interno quiero hallarte En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte Quiero verte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se apaga en el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor. Te veo en mis sueños, veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle. Veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en el desierto y te veo en el desierto. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes. Veo tu mano guiándome. Siempre eres fiel. Siempre eres fiel. Veo tu expresión, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siempre eres fiel. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y tu buen corazón He venido a rendirme a tus pies Y decirte te doy el control Vengo hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón Me cansé de pelear Y tu amor evitar Me di cuenta que pierdo Si gano esta lucha contra la verdad Hasta aquí me alcanzó Mi obstinada razón He borrado la raya que me separaba De tu bendición Vengo Vengo Hasta la cruz a rendirme Si quieres hoy recibirme Si quieres hoy recibirme Vengo a caer a tus pies y a decirte Por siempre eres tú mi Señor Hoy te entrego las riendas de mi corazón 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 Este invierno se extendió, no sé la cuenta Hace tiempo que no veo la primavera Hace mucho que no brilla el sol con fuerza Se nubló mi corazón, sin darme cuenta Y añoro la mañana, cuando el sol saldrá Cuando brillará Brilla desde el cielo, luz de vida Brilla, ven a deshacer la escarcha que Este invierno me dejó, este frío abrazado Ven, ven Duele el frío que ha dejado en mí tu ausencia Duele el aire al respirar sin tu presencia Ya mi aceite se acabó, sin darme cuenta Y mi lámpara se apaga de la tormenta Y añoro la mañana, cuando el sol saldrá Brilla desde el cielo, luz de vida Brilla, ven a deshacer la escarcha que Este invierno me dejó, este frío abrazado Brilla desde el cielo, luz de vida Brilla, ven a deshacer la escarcha que Este invierno me dejó, este frío abrazado Brilla, ven a deshacer la escarcha que Esto es la escarcha que le dije ¡Oh, oh, oh! Duerme las palabras, no las deben despertar Se contaminaron, necesitan descansar No comunicaban, no explicaban la verdad Se deterioraron, necesitan sanidad No quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar Un nuevo día empezó Y tú a mi lado estás ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún Te entrego mi atención Solo me importas Quiero darte mi día Que mi vivir Sea una melodía para ti Quiero ser tu alegría Y caminar Y caminar Juntos todo el día Y reír Te doy mi devoción Mis horas bajo el sol No hay planos para hoy No hay planos para hoy Mi agenda se perdió Mis pasos seguirán Tus pasos al andar Te doy mi amor Delicto me darás Delicto me darás Va a ser tu voluntad Quiero darte Mi día Que mi vivir Sea una melodía Para ti Quiero ser tu alegría Y caminar Juntos todo el día Y reír Quiero darte Mi día Que mi vivir Sé una melodía Para ti Un nuevo día empezó Y tú a mi lado estás Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Me dice que me ama Con un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas el mar Lo dice en la mañana Con mi respirar Me dice que me ama Ay que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar Mi corazón Me dice que me ama Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Una y otra vez Me dice que me ama Me dice que me ama Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Me dice que me ama Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar mi corazón Al engloben Que quiere conquistarme Y alegrar ella Cómo Me dice que me ama No me dejes solitar No me dejes olvidar el lugar en donde estaba No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba Cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo No me dejes olvidar esa paz que me brindaste No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste La gracia que recibí es la que me hace vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza 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 Oh Oh Cómo anhela plenitud un corazón vacío, un corazón herido, para poder así encontrar razón para vivir. Cómo anhela ver llover plantado en la sequía un árbol cada día, para volver a renacer, lanzar y florecer. Así te anhelo yo, te anhelo tanto en la mañana, así te anhelo yo, por ti mi corazón desmaya. Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú. Cómo brama de la sed un ciervo por el río, cuando se ve perdido, para saciar así su sed, saltar y al fin correr. Cómo anhela ver el sur un ave que ha sufrido en el invierno frío, para encontrar de nuevo el sol y alzar así su voz. Así te anhelo yo, te anhelo tanto en la mañana, así te anhelo yo, por ti mi corazón desmaya. Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú. Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú. Que no seas tú. Te anhelo tanto que no seas tú. Te anhelo tanto que no seas tú. En mi caminar, en mi diario andar Cerca de Jesús, quiero siempre estar En mi despertar y en mi descansar Cerca de Jesús, me quiero encontrar Cerca de Jesús, cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero estar Cerca de Jesús, cerca de Jesús Quiero siempre estar cerca de Jesús Cuando llegue el fin de mi vida aquí Cerca de Jesús, quiero yo morir Y al llegar allá, a la eternidad Cerca de Jesús, quiero yo habitar Cerca de Jesús, cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero estar Cerca de Jesús, cerca de Jesús Quiero siempre estar cerca de Jesús Cerca de Jesús, cerca de Jesús Cerca de Jesús, cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero estar Cerca de Jesús, cerca de Jesús Quiero siempre estar cerca de Jesús Cerca de Jesús